El movimiento nace en realidad por una experiencia previa de hacer un documental y tenemos la propuesta de poder presentar o de poder presentarnos en un festival que es el festival Acero Corto, donde se aceptaban experiencias de educación formal o no formal. Lo que le proponemos a Alejo, que él estaba trabajando ahí como coordinador, es hacer un pequeño taller de cine con los chicos y ver qué salía. Y bueno, a partir de eso ellos hicieron el video, aquí se llama Los de andar con pies descalzos, y participan en el festival. Y a través de esa experiencia de la participación de ellos en el festival, es que nosotros empezamos a ver que podíamos hacer otro trabajo o podíamos continuar eso que se había empezado. Cuando empiezan a surgir, bueno, la propuesta de hacer esta misma experiencia en otros lugares. Y así es como que se va expandiendo. Vamos a una organización, empezamos a trabajar, y se fue como replicando. Intentamos trabajar como pareja pedagógica y que en el taller vaya alguien que venga más del lado del audiovisual y alguien que venga más del lado de lo social y que se puedan complementar. Hay un proceso en el taller que se va dando de a poco, es que es cuando los chicos van viendo que ellos pueden construir un relato. Y cuando yo entiendo que construyo mi relato, entiendo que el otro también lo construye. Entonces ahí hay un cambio. O la primera opción que hay que derribar tiene que ver con esto de no nos vamos a mostrar drogando, no, no nos vamos a mostrar, no vamos a mostrar, por lo menos si podemos dar un pasito más adelante, no, no, no tenemos que mostrar lastimándonos. No tenemos que mostrar todos nuestros costados más tristes o más... Digo, como la tele generalmente está acostumbrada. Hoy por hoy hay un millón de programas que pasan, o sea que tienen esas características que los pibes consumen, que los tienen muy presentes, entonces cuando el pibe puede darse cuenta de que es una posibilidad poder contar algo, se inclinan para ese costado. Me cuesta mucho ver formas de contar. Nos cuesta a nosotros trabajarlo, no es que les cuesta a los chicos, nos cuesta también a nosotros trabajarlo. Buscar juntos cómo contamos esto pero desde otra manera, cómo nos vamos de este lugar, cómo contamos diferente a lo que ya vienen contando otros. Salir de los lugares comunes cuesta. Salir de historias comunes cuesta. Pasar la cámara así y me va filmando los pies, hasta que yo llego ahí. Cuando me va, llego hasta ahí, levantar la cámara así, hasta acá, hasta la cabeza, que me firme todo el cuerpo así. De ahí yo llego un poco más, hago dos pasos más, y voy a ir acá, para que se vea a subir a un lugar. Manejar una cámara es más, es apretar un botón, no es lo que tenemos que aprender, o sea, eso viene como de la mano, lo aprendemos, es lo que digo, apretás un botón acá y empieza acá, listo. Es como los conocimientos premios al momento de apretar ese botón. Entonces, cuando ellos entienden lo que es un encuadre, lo que es contar con imágenes, eso es lo que ellos necesitan aprender, en realidad. De corto, se trata de la vida de un boceador. Yo conozco mucha gente que son boceadores y sé lo que es la vida de un boceador y todas esas cosas. Lo que sí cambia en los talleres con los más chiquitos es que sí es el cine desde el juego, concretamente. Es pensar el cine como un juego, y desde ese experimentar el juego, ir aprendiendo. Pero sí es como desde el juego. Y tiene mucho el cine para jugar. Desde los conceptos de entender qué pasa con la luz, la proyección, las sombras, cómo se forma una imagen, por qué, cómo cuento con palabras, cómo narro. Entonces ahí estamos dando conceptos que son muy complejos de montaje, por ejemplo, y lo estamos haciendo en un juego. El caballo se volvió muy triste y llorando. A la mañana siguiente, el caballo se despierta y descubre que es un hombre. Pero no un hombre cualquiera. Era el hombre látigo. Una de las cosas que también es re importante, me parece, hoy por hoy el último festival se hizo en el Comón el año pasado. Y todo lo que genera, más allá de ir a un cine, que es nacional, que está re bueno por la pantalla gigante y todo lo que eso genera, y no un pibe, pero también el hecho de empezar a movilizarse. Esto es empezar a salir de los lugares comunes. Y por un pibe de 14, 15 años, que está en la nada misma, esto de quedarse en el barrio constantemente, también puede estar siendo perjudicial. Y esto también lo propone, ¿no? Sin el movimiento. Como que empecemos a salir. Como la experiencia más importante que tuvimos es poder viajar a la cumbre de medios para la infancia y la juventud en Sudáfrica, que fuimos con un chico de acá, con un chico de un taller. De otro lado, en los festivales o en cosas, llama mucho la atención esto de que el pibe se puede ver en ese espacio. Se puede ver haciendo, se puede, ¿no? Y aparte de verse el mismo, me parece que también mirando alrededor se da cuenta de que hay un montón de personas también distintas, o que él lo conocía, o otros pibes también, que le está llamando la atención lo que él está haciendo. ¿Qué señor es usted? ¡Dá, yo empecé con lo que no es! ¿Dice que vengo a ver? La ficción me parece que da la posibilidad, a los pibes le da la posibilidad y a cualquiera de poder contar algo por ahí que está muy relacionado con ellos o que está íntimamente relacionado con ellos, pero que no está en su persona, que está en ese personaje. Ha pasado millones de talleres, que bueno, que sea eso, que inventamos un personaje, inventamos una historia, y esa historia después resulta que en el proceso, en las charlas, en la cuestión más íntima, saliendo de que ese corte, de que esa cosa que pudimos ficcionar, tiene que ver con esa historia personal, que le está ligado, pero si estamos hablando de ese personaje, lo que le pasa a ese personaje, es mucho menos. Invasivo, doloroso, y con muchas más posibilidades de reivisión, me parece. Entonces es importante. Bueno, qué emoción. Qué bueno. No, pero qué sé yo, no sé qué decir. Qué lindo. Y bueno, yo tuve las cámaras, cámaras, sonido, y bueno, vamos a ver quién se anima a filmar mi corto. Listo. Listo.